¿Cómo la recibimos? ¡Bienvenida! Sí, la recibimos. Bienvenida. Buenos días para todos. Muchas gracias. Estás igualita, no has cambiado. Estoy un poquito más repuesta. ¿Viste cómo te lo digo? Estoy un poquito más repuesta. Pero bueno, sí, soy... Pero feliz. Bueno, estoy contenta. Paréntesis, ¿quieres tomar mate ya? ¡Maru! Traje el mate, pero no tenía termo. Pensé que me iba a dar... Lo que pasa es que no se puede hacer, pero... No importa, venid, vamos a casa. Es como cruzarme por dos lados, pero para que pueda tomar mate. Bueno, bueno, bueno. ¡Ahora sí podemos conversar! Esto es así, ahora sí. ¡Qué bárbaro, eh! Y se inaugura ya. Se estrena dentro de un poquito la del manojo de Rosa. Por eso me permití traeros... Pero por eso estaba bien. Me encantó esa presentación que me hicisteis, que era como de maja, ¿no? Sí, estuvimos viendo con Matute temperando algunas imágenes que se habían hecho de Juan Antonio Sarabí y otros artistas. La Comedia Nacional funcionaba también con la Filarmónica de Montevideo. Nada menos. Y es hermosa, ¿eh? La verdad que es una propuesta bellísima. Les agradezco mucho que me hayan permitido cerrar el año con ustedes, acá, en compañía de tanta gente con la que crecí tanto tiempo. Y bueno, y traía esta linda noticia que podía presentarla con Rosas. Así que nos permitimos venir a contarles que se estrena La Zarzuela, que es una apuesta económica importante porque el género lírico es un género que lleva dinero y lleva presupuesto. Señora, saldo usted. Entonces, por un lado, cuando empezó la pandemia, una de las primeras cosas que tuvimos que clausurar era el estreno de la del manojo de Rosas. Ya teníamos la mitad de la rampa colocada en el lugar y hubo que deshacerla toda. Entonces, de alguna manera, ya se había generado una inversión sobre eso y no queríamos perderla. Queríamos retomarla y reposicionarla. Así que cerramos el año de temporada lírica con este único espectáculo. Digo, es la única propuesta. Varias noches de la del manojo de Rosas. Del 22 al 29 de diciembre. Sí. Y el 28 también hay función que la inocencia te valga. Te digo por las dudas. Te digo por las dudas. Es un género que a mí me encanta que se reavive. Te gusta. Es muy Petru Valensky, te voy a decir, la carzuela, ¿no? Sí, sí. O esta chica, ¿no vino hoy la chica? No vino la Doris. No vino, porque de María Viní a vos no le vamos a traer hoy. Yo tenía miedo que estuviera Doris. Pero lo escuché decir unos delirios ahí como de Doris. Sí, sí. Sí, sí. Me parece que se empatran ahí. Me cruzaron los cabros. María Inés, no, pero nosotros, al menos yo, me crié con la zarzuela. Sí. Y es un género que se pide y mucho la zarzuela. Claro que sí. Y además en este caso tenemos, ¿te acordás de Nuria Sper? Sí, ¿cómo no? La nieta de Nuria Sper dirige esta presentación. No te puedo creer. Lo juro. Es una gurisa talentosísima, una catalana joven. Claro, Nuria Sper. Claro. Entonces, tenemos ese privilegio. No solo es un espectáculo que la gente valora, sino que tenemos una capacidad de dirección y musical histórica. La iluminación, la escenografía. Qué bárbaro. Te va a encantar, Petrula. Te lo prometo. Tienes que ir. Que voy a ir. Te lo prometo. ¿Sabés qué, Nuria Sper? Yo cuento esto y ya sé. Dale. Es una cosa cortita. Fue la que sacó de la malaria y de un mal exilio a Nacha Guevara y Alberto Favero. Nada menos. Les dio una carta, les dijo, se me vienen para México que están exiliados y acaban de tener casa, comida y trabajo. Eso es dignidad. Eso es bárbaro. Exacto. Eso es bárbaro. Agradecidos toda la vida. Nuria una genia. Por eso también está muy bueno que su nieta esté en esta propuesta porque tiene vida propia y méritos suficientes. Pero además la del manojo de Rosas es una zarzuela que pasa por un discurso complejo, importante, forma parte de las reivindicaciones que se dan en España cuando aparece la República Española, las primeras feministas. Nada de casarte con quien te dicen que te tenés que casar, mi nena. ¿No? Si no, tratemos de elegir como eligió ella, el divino. Ay, ay. Ay, el divino. Yo elegí, no elegí mal, ¿no? Sí, yo elegí acá. Bueno, en serio, siempre. Bueno, ya, ya. Perdón, fue un paréntesis. Se me mezcla la vida pasada con esta vida presente. Se me hacen como unos así, menos mal que vine y hay sandía, me quedé tranquila. que era un día en el que yo podía llegar al canal. María, ahora vamos a continuar con este cierre maravilloso que vamos a ver del 22 al 29 de diciembre en el Teatro Solís. Pero bueno, volviendo un poco a este cargo de la Dirección de Cultura. Yo te escuchaba una nota del espectador y tú decías, y usted decía, le tendría que decir, como usted me enseñó a no tutear a los entrevistados, y usted decía... Yo no tuteaba a los entrevistados, pero yo soy de otra época. Pero no, pero está perfecto el consejo. A veces se me corre y me digo, me acuerdo, ay, María Inés, María Inés. No, en mi caso no, me podés tutear tranquila. Pero sí, yo creo que el entrevistado tiene de alguna manera una investidura. Sí, sin duda. Y hay que destacarlo. Pero bueno, contame. Pero que, bueno, asumir este cargo de la Dirección de Cultura tenía muchos desafíos, pero también esa emoción de, tú decías, poder elegir, terminar mi carrera donde yo quiero. Elegir siempre es un privilegio. Totalmente. Y bueno, en este privilegio de elegir, de trabajar y de estar donde querés estar, ¿cuáles han sido los principales desafíos hasta ahora? No ha sido nada fácil. No, no ha sido nada fácil porque nosotros, como toda persona que tiene una responsabilidad pública, tenemos también la responsabilidad de elegir por dónde caminar. Elegir los lenguajes propios, los énfasis de cada gestión, con un enorme respeto por las personas que han estado antes, ¿no? Yo no soy nada refundacional. Creo que acá la cultura de nuestro país se ha ido construyendo por capas, que eso nos hace muy fuertes y que nadie puede llegar y decir, vamos a sacar todo lo que se hizo y empezar de nuevo porque sería de una miopía cultural y ética que espero que nunca me pase. Pero justamente, los énfasis que uno podía llegar a poner quedaron todos pospuestos por el tema de la pandemia. Sin embargo, la pandemia también nos ha servido para generar un año de calistenia, por decirlo así, ¿no? Hemos tenido un año en el que nos hemos preparado para este momento y por suerte, porque fue tan la avidez de salir al aire de espectáculos, de teatro, de canto, de coro, espaciales, es decir, es realmente un momento en el que se sintió muchísimo la necesidad de los actores, de las actrices y de todos los trabajadores de la cultura. Los músicos, tanto sean los elencos como los trabajadores independientes. El teatro independiente sufrió muchísimo este año. Así que todo lo que habíamos podido llegar a pensar y planear lo pusimos en una cajita y empezamos a enfrentar una realidad dinámica, pandémica, en un país empobrecido, con una población veterana, porque eso es lo que somos, por lo tanto, una población de riesgo muy alta. Así que, bueno, empezamos a generar estrategias de mitigación, que eso no significa erradicar la pandemia de la vida de la gente. nos condicionó muchísimo este año. Pero, por ejemplo, nuestras bibliotecas permanecieron abiertas. Y eso nos hizo mucho bien y le hizo mucho bien al vecino. Es decir, tener un lugar donde ir a cambiar sin gastar y tener libros de la categoría que quisiera. se reinauguraron también en lugares que habían estado cerrados. Sí, sí, sí. Y eso creo que nos hizo mucho bien porque nos fortaleció. Luego utilizamos los presupuestos que teníamos para cada uno de los rubros para mitigar los daños que en esos rubros se habían encontrado. Pero además nos ayudó a trabajar en equipo en un momento muy complejo donde capaz que el equipo como era nuevo no sé. No sé si hubiera logrado esta cohesión que tiene hoy un año después habiendo enfrentado juntos una cantidad de dificultades. Así que ahora que ya pasó que ya tenemos más de un año de gestión ya se respira de otra manera. Sí, se respira de otra manera. Y vamos hacia algo que ojalá no se caiga de ninguna manera. Hoy escuchaba las cifras en Europa son terribles en torno a los contagios y a las olas. Pero bueno, nosotros estamos en primavera, en primavera sí todavía, ya para el verano. La doctora Rey ha hablado de la estacionalidad de esta pandemia. Estamos en la mejor época con que nos cuidemos un poquito a tapaboca y otro poquito a distancia y nos vacunemos, vacunemos, vacunemos. Digo porque ya tengo las tres dosis. Creo que que podemos tener un verano al aire libre. Hemos recuperado mucho los espacios públicos. Los vamos a convertir en lugares de arte, de cultura, más de lo que ya eran. Que se hicieron con las intervenciones al aire libre de muchos artistas que también fue una manera de ayudarlos. Totalmente. Bueno, pienso ahora también en el fondo Cachila Silva para ese carnaval que no fue este año pero que sí, ayer se anunciaba desfile inaugural del carnaval, de escuelas de zamba en otro punto de Montevideo. Y va a quedar lindísimo, ¿eh? ¿Te gusta el lugar? Me encanta. Vos sabés, Marín, es que si hay pachanga, a mí me encanta. Hay pachanga, vas a poder hacer dos y uno por toda esa pasarela. Y ese concurso también en el teatro de verano con un 100% de aforo para aquellas personas que estén vacunadas también es un desafío pero que vuelva el carnaval es una noticia, es una bucanada de aire fresco también. Una buena noticia. Ahora, recién hiciste así. ¿Cuándo? Recién. Ah, sí. Hubo que correr la ola bastante. Por Dios, todavía no terminamos de correr la ola. Todavía nos quedan situaciones por solucionar porque realmente ha sido durísimo, este año ha sido durísimo. Durísimo, afortunadamente ya tenemos el presupuesto votado y aprobado para el año próximo, por lo tanto ya tenemos los 12 meses y la cantidad de dinero. Entonces, ahora lo único que tenemos es que ser asertivos a la hora de disponer de ese dinero para reposicionar nuevamente pospandemia la cultura en Montevideo. ¿Cuáles son las estrategias para implementar ese presupuesto de la mejor manera o los principales lineamientos de la gestión para el próximo año? Bueno, la descentralización de la cultura que no esté solamente en el centro ni en las salas del centro. Nosotros ahora empezamos el próximo 3 empezamos el festival de propuestas de teatro de fortalecimiento para las artes. ¿Cuántas propuestas son? Gracias, Mica. 96 funciones en 96 funciones. 26 espectáculos en 96 funciones. Si yo trabajara en Canal 10 diría casi 100 funciones. Pero como trabajo en la intendencia tengo que decir 96 porque la precisión es importante. Marina, se han abierto salas increíbles, se han recuperado. Claro. Hoy, por ejemplo, voy a Peñarol a la sala del centro cultural artesano. Al artesano. Que ha quedado espectacular. El artesano es una joyita. Una joyita. Tiene una acústica estupenda, la sala está buenísima, las butacas, todo está cuidado. Y ahí va a haber teatro de fortalecimiento para las artes. Recordemos, el programa de fortalecimiento para las artes es un apoyo que hace la intendencia de Montevideo al teatro independiente. Bien. Que hace, lo ayuda durante todo el año y a cambio de eso el teatro independiente le devuelve espectáculos. Que hace la intendencia con esos espectáculos los siembra por los barrios, los lleva al artesano, los lleva al intercambiador Beloni a la sala Lazarov. También. Preciosa sala. Hermosa. Por cierto que este año incorporamos tres salas nuevas, van a ir a la candela, recuperamos la candela en pocitos como punto de... Se habrás reboteado las patitas ahí. Sí, sí, sí. Es bastante. ¿A cuánto asciende María Inés el presupuesto para la lluvia? No me preguntes esas cosas. No, no se puede. En instantes te lo estamos diciendo. Ok. Porque o al día es de lo que flaquea, de numerología. Ok. Pero el apoyo... Ni te miré, mi caela, tranquila. María Inés, y no debe ser fácil, ¿no? Estar en tu posición, en tu puesto, porque siempre está en la contra, siempre está ese que pone la piedrita en el zapato, ¿verdad? Sí, sí. Y hay que saber ahí. Sí, porque esto tiene, más allá de que para mí es un trabajo muy técnico y lo tomo como justamente una culminación de una etapa de mucho trabajo de toda mi vida en el área cultural y de alguna manera esto es trabajar en lo mismo con otras responsabilidades y con más posibilidades a la hora de decidir. No es fácil porque hay una mirada política también sobre nuestro trabajo. A eso me refiero, obvio. Y nosotros, más allá de que tengamos o no una posición política previa y como ciudadanos, tenemos que atender a Montevideo, que es la capital de todo el país. Y nuestra comedia nacional funciona en Montevideo, es un elenco nuestro, pero tiene que ser el elenco de todos. Entonces, si nosotros estuvimos, por ejemplo, en Miami, abriendo el festival de teatro de Miami, un éxito. Esa fue... Ana Durán, detrás de Bambalinas. Sí, sí, ahí está. Esa es la sandía que me están preparando. Que fue un éxito Miami. Fue un éxito en Miami porque además se cayó la presentación de Argentina. Sí. Íbamos de distintos países latinoamericanos. Argentina, por razones de pandemia, dos días antes canceló. Entonces, nosotros no solo abrimos el festival en Miami con las nociones básicas para la construcción de puentes. Sí. Un texto de Jimena Márquez que homenajea de una manera muy interesante a Benedetti. No solo inauguramos, sino que pudimos actuar más. Entonces, fuimos como como la vedette del festival. Ahora, si habíamos ido a Miami a presentar a Benedetti con el elenco de la Comedia Nacional, ¿podíamos seguir interpretándola sin ir al lugar donde nació Benedetti? De ninguna manera. Hay que ir, claro. Armamos equipo, cargamos mochila y salimos para Paso de los Toros. Qué linda. Y ahí estuvimos en Paso de los Toros con las vecinas y los vecinos, gente que conoció a Benedetti de su vida. Hicimos el pequeño recorrido por los lugares, pasamos por la farmacia de su padre. Los actores fueron al Centro Cultural donde hay una muestra permanente de fotografía en el piso alto que es precioso. Se encontraron con un Benedetti pequeño, disfrazado, caracterizado, en Carnaval, la clásica del almohadoncito creo que también está ahí. Nada, pudimos hacer ese Benedetti de cercanía que es lo que nosotros creemos que hay que hacer. Por eso cuando yo te decía hay que descentralizar e ir a los barrios, ir a los barrios significa ir a todo el país. Entonces estuvimos en Paisandú, también saludamos a los vecinos de Paisandú que nos recibieron en la heroica. Me imagino cuando vas a esos lugares en el interior la gente... Y comadreamos, ya sabés que uno... Te ama. Hablando de comadrear, tenemos dos amigos de la casa para comadrear. Vamos a invitar, porque mirá, mirá cómo está con la mano del bolsillo. Ahí se sacó con la mano del bolsillo. Ay, qué serio. ¿Y Eli? Ah, ¿y qué eres? Mi santa. Tenía casa. ¿Cómo cocinaba esta chiquilina? Precioso. Yo era hincha de ella. Y ahora cocina acá todas las mañanas. Yo era hincha de ella, porque ella es una mujer muy bella y eso no condiciona su persona. Me parece que maneja muy bien su belleza. Muchas gracias. Con una capacidad a la hora de aportar desde otro lugar que me parece que... Bueno, como diría la Celestina, la aventura de la fea, la bonita la desea. Claro. Porque a veces la fea la tiene que pelear con otras armas. Pero ella agarró una velocidad. Ella agarró totalmente. ¿Le puedo dar una rosa? Ay, sí, claro. Ay, pochi, venga, venga, qué linda. Señora. Pero qué barro. Gracias. No sé yo. Ay, ¿oíste? Los extraño mucho en lo humano. Ah, iba por ahí. Los extraño mucho en lo humano. No los puedo ver todavía porque se me mueven un poco... ¿Estrañás los bizcochos? Los bizcochos. Y extrañás el comadreo antes de empezar. El comadreo, sí. El comadreo... Me extrañé mucho llegar a piso y no ver a Marcela, por ejemplo. Está en licencia. Pero no te puedo creer. ¿Cómo le dan licencia a Marcela? Felita, licencia. Bueno, al compañero Cairo de vez en cuando nos pegamos unos telefonazos. ¿Te pidió Salá? ¿Para los cuervos? Porque no te pidió nada. No, va a pedir. Pero es que él tiene una ética impecable. Sería incapaz de hacer eso. No puedo creer. Es impresionante. Es la falta que me haces acá vos, Maribel. No puedo solo con esto. No puedo solo con esto. ¿Estos tres te están enloqueciendo? Mentira, no digas eso, ¿Te acuerdas que tenías dos, tres canitas? Ahora no sabes lo que es esto. No, no, no. La blanquea, está blanqueando. Pero has hecho mucha pillería desde que yo me fui capaz. No, no, no. Me estoy cortando de vida. Escuchame, tenés que mejorar y conseguir el botón. Ahí en ese sillón tenés que poner un botoncito. Cuando ves que se te ponen muy... Ah, tengo el que vos me regalaste. Exacto. ¡Tling! Y caen al foso. Y caen al foso de los tiburones. Tenés razón. Claro, tranquilo, Cairo. Tenés razón. Me había olvidado de los tiburones y el hambre que deben de tener. Yo cuando trabajaba acá me ponía un almohadón porque si no quedaba muy petiza. Por favor, cambien la cámara. Con permiso. Nos pasa. Ahora sí. Ahora sí. Pueden volver cuando quieran. Qué malos, no lo hicieron, ¿eh? Miren que las rosas no son solo para las compañeras, pero yo ya quería compartirla. Ahora está muy bien. Vamos a compartirla. ¿Cómo vas, Cairo? Bien, todo bien. Muy bien. Me alegro mucho. Acá, en el barco. Es muy raro para mí estar acá y es muy grato. Es muy loco. Es. Pero estamos todos muy acostumbrados a un tiempo loco. Sí. Estamos viviendo un tiempo impensado con unas circunstancias únicas para las que no estábamos preparados. Así que tenemos que aprender a vivir con una agenda más corta, abiertos al cambio y siempre poniéndole cabeza para ver a dónde es que tenemos que poner el próximo pie. No, y también siempre pronto es para apuntar al lado también. Totalmente. Siempre pronto es para eso. Totalmente. Hay mucha gente que ha sufrido mucho acá. Perdón, ¿tengo que dejar de hablar? No tengo cucaracha. Apareció a vos. El niño no está productora. Está rodeada. Viene gente de todos los lugares para censurar a la directora de cultura. ¿Qué se creen? ¿Que yo trabajo acá? No, no, no. Es impresionante. No extrañan la frase. Todita. La dice ella. La tengo incorporada. La tenemos todos incorporada. Así que la verdad es que en este estudio nunca trabajé con ustedes. O sea que hasta eso me tengo que acostumbrar. Estoy en otro lugar con otra escena. No. Esta escenografía es nueva para mí. Este estudio es nuevo para mí. Yo acá trabajaba con Humberto en Vivila. Sí. Ahora vengo y están ustedes. O sea que todo es un cambio de escenografía, de escenario. Me encanta encontrarme con compañeros de toda la vida. Llegar y que Irma me dé un abrazo. Cuando yo estuve enferma especialmente tuve inevitablemente que no venir a trabajar. Le encargué a Irma que es una de nuestras compañeras históricas de portería. Le dije todos los sobres que lleguen para mí guardámelos Irma. Así que hoy cuando llegué darme un abrazo con ella también para mí tenía un valor aparte. Y bueno, hay tantos compañeros con los que hemos transcurrido de las buenas, de las malas, de las ácidas. Y siempre pasa que abrís el cajón de los recuerdos, de las anécdotas y salen de las buenas, de las otras y hay que compartirlas y vivirlas. Este trabajo generó un anecdotario muy rico también. ¿Cómo? Muy rico. ¿Tu gente? Bien, están todos bien. ¿Viejos bien? Mi viejo bien. Todo bien. Tenemos más perros en la familia. No ve que no me puedo ocupar de todo. Si estuviera yo esas cosas no pasaban. No, y tenía unos chocolates para vos y desaparecieron. Pero quiero que ver una lanza. La negra lo sacó del auto porque entendió que se iban a derretir. Entendió que era un regalo de la señora Marínez sobre el día para Pedro Herrera y no de Cairo porque se llama María Inés la voz. No, no, pero yo le expliqué que no es de Cairo. No era guardar los chocolates. Son la antorcha olímpica. Pero yo lo voy a llevar a la intendencia y te lo voy a dar. Ay, pero cuando llegues a la intendencia te quiero ver subir los tres pisos hacia Cultura bajo palio. Aplauso. Ay, sí. Hinchada, chiflete. Lo que va a hacer esta figurita en la intendencia. María, ¿extrañás entrevistar? Sí. Extraño entrevistar ¿por qué? Porque a veces pasan cosas que yo diría ¡ay, qué lindo para hacer algo con esto! Y ya me armo como una especie de no sé si guión pero yo con esto haría tal cosa. Mirá, me pasó mucho el primer tiempo ahora ya me pasa menos me pasó mucho cuando competimos en las Olimpiadas. Yo creo que competía todos en los Juegos Olímpicos. creo que conocía a todos los participantes que competían porque les habíamos hecho entrevistas antes. Entonces, digo a la vuelta tienen que venir a la vuelta tienen que venir a contar. A María Pía por ejemplo le mandé mensajito digo yo quiero hacer una nota con esta gurisa quiero destacar su fortaleza su resiliencia llega después de un enorme esfuerzo y se lesiona el día antes pero basta la meta hace lo que puede digo tenemos que hacer una entrevista no ya no Ovaldía ¿sabés qué? Ya no pero no me pasa solo con ella me pasa con muchas de esas ahí me pasó de una manera puntual a los remeros por ejemplo les pasaba mensajitos por privado a Lola Moreira que le digo gurisa y lo digo con un enorme respeto porque es una mujer en su vida y en sus decisiones pero claro la conozco desde hace muchos años a ella a su familia la admiro enormemente entonces poder venir acá y que nos diéramos un abrazo público y hacerles hace muchos años yo estaba al aire en caleidoscopio cuando cuando se dio aquella carrera increíble desde el punto de vista ciclístico para un atleta nuestro que nunca había habíamos pensado que llegara donde llegó se acuerdan de aquella carrera que vino desde Paysandú Milton Winans y yo me acuerdo de haberle hecho una nota antes de salir para competir y entonces yo cuando terminó esa entrevista me acuerdo que le pedí un aplauso a la gente para él para darle fuerza y me acuerdo que le dije porque me salió o que se yo yo no soy muy del libreto acá los compañeros lo saben para su desgracia este y si no te va bien vení igual porque tenemos que recibirte para agradecerte le fue bárbaro lo vimos nos acordamos de esa bandera de ese Uruguay nomás pero me parece que tenemos que tener esa suerte de devolución al que da todo en determinado momento por nosotros y si le va bien lo festejamos y si no le va bien tenemos que ser el nido donde la persona vuelva a recomponerse para seguir adelante para seguir dando batalla así que bueno cuando pasan esas cosas como que me movilizo más pero en la intendencia tengo una agenda que apenas me movilizo por un lado me movilizan para el otro la cantidad de llamados de gente tenés el teléfono María Inés me podés conectar con María Inés no, no es impresionante como los mensajes que deben de haber ahora que los vas a leer después seguro todo él nada está precioso vos te estás cuidando lo logró María Inés protector solar te estás poniendo obvio siempre yo siempre me pongo porque vos vivís allá yo vivo allá ¿seguís viviendo allá? en la zona rural tal vez la que se está incinerando me dicen que es Berito en el móvil así que nos vamos con ella pero pará qué raro va el día cambiándole los tiempos a esto mejor así me tomo unos mates un beso a toda la comedia nacional a la filarmónica de Montevideo y a esos grandes artistas que van a estar desde el 22 el 22 en el teatro solís atenti que queremos que el teatro solís sea el teatro de todos que no sea solo un teatro de bueno nunca lo fue de élite pero digo la comedia nacional tampoco es un elenco pensado solo para Montevideo por lo tanto para todas y todos y también para los turistas este manojo de rosa bravo bravo gracias Marieta te amamos gracias nos vamos al móvil con Berito Chevalier dale